¿Carta Genaldana Valeria Salomé? Bien. Entonces, mis niños, voy a separarlos en este momento. Valeria Salomé, ¿eh? No estás. Creo que no estás. Y Calvete Franco Martín. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no le voy a dar un caso. Thank you, amor. Listo. Así llamamos a lista mucho más rápido, ¿verdad? A ver, amores. Voy a desactivar el chat porque están ya escribiéndome por allá emojis y así no se maneja. Voy a bajarle puntos a los niños que me manejan el chat de la manera incorrecta. Bueno, amores. Bueno, el día de hoy vamos a ver vocabulario sobre el picnic. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en nuestro cuadernito. Por favor, me alistan cuadernito y cartuchera. Y vamos a comenzar con la primera parte de nuestra clasecita. ¿Listo? Al final, vamos a hacer la primera parte de nuestra actividad. Recuerden que salimos a descanso y volvemos a las diez y media de la mañana. ¿Listo? Vamos a comenzar por aquí. Les voy a compartir la pantallita para mostrarles el vocabulario que hemos traído el día de hoy para ustedes. Bueno, tengo por aquí, por aquí, me hacen un favor, van a escribir todo de manera muy linda. Vamos a escribir el, vamos a escribir nuestro, nuestra fecha, el número de nuestra clase, el título. Y vamos a escribir, vamos a escribir, vamos a realizar todos nuestros dibujitos, ¿sí? Y al frente vamos a escribir su nombre en inglés y en español, ¿vale? Ahorita los voy a estar llamando uno a todos para que me vayan diciendo cómo se llama cada una de esas cositas, ¿listo? Les voy a empezar diciendo mantel, mantel. En inglés se dice tablecloth, tablecloth, ¿listo? Canasta, la siguiente es una canastica, una cesta, ¿cierto? Y le decimos basket, basket. De últimas tenemos un delicioso jugo y a este le decimos juice, juice. A ver, vamos a ver este vocabulario para, primero, para ampliar nuestro vocabulario y porque vamos a hacer unos jueguitos con el picnic, ¿listo? Y vamos a ver quiénes son los niños más juiciosos de este salón. Vamos a hacer un picnic, si Dios quiere, ¿bueno? Ahí va. Amores, no se me afanen, no me escriban con afán, me van a hacer la letra súper bonita. Recuerden que tenemos letras que suben, letras que bajan. Vamos a hacer los dibujitos, son unos dibujitos muy bonitos para que nosotros tengamos imágenes de lo que estamos trabajando. ¿Listo, chicos? Vamos a trabajar bien juiciositos. ¿Listo? Entonces, finimos. Les voy a comprar. Dime corazón. ¡Guau! ¡Tan chéveres! ¡Guau! ¡Están muy chéveres, amor! ¡Te felicito! ¡Están muy lindas, amor! Yo veré, las coloreaban muy lindas, ¿bueno? ¡Cierra tu microfonito, mi muñeco precioso! ¡Profe! Hola, Eboleth, cuéntame, corazón. ¿Hay que hacer los mismos dibujos? Pues, amor, yo te puse esos dibujitos como para que tú tengas una idea, pero si tú uno quiere dibujar diferente, los dibujas diferente, ¿bueno? Sí. Sí, profe. Bueno, muñeco. Cierra el microfonito, eso. ¡Qué frío, niños! Bueno, les voy a ir recordando lo que estamos viendo en pantallita, ¿vale? Estamos viendo, primero, un mantel. Mantel se dice tablecloth. Tablecloth. Canasta se dice basket. ¡Perofe, tengo chichis! ¡Oh, my God! Toca que vayas al baño, corazón. Vas al baño y te lavas bien tus manitos y regresas, ¿vale? Hola. ¿Sí? Gracias. 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 ¿Puedes ir al baño? Sí, mi amor. Puedes ir al baño. Recuerda lavarte bien tus manitos, ¿vale? ¿Profe, tengo que hacer los dibujos? Sí, mi corazoncito. Profe, ¿qué hay que hacer con el nombre? Mi amor, tenemos que escribir todo lo que ves en la pantallita, ¿vale? Vamos a hacer los dibujitos, vamos a escribir cómo se dice en inglés y en español. ¿Bueno? Bueno, sí, señora. A ver, por aquí voy a empezar a jugar al Tingo Tango, ¿listos chicos? Entonces ustedes van a estar muy, muy pilosos a escuchar cuando yo los llame, ¿vale? A ver, voy a comenzar por aquí, Tingo, 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 voy a hacer a los ojos y todo, Tingo, 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 Tango. Andrés Felipe, Hello, Hello, amor. Amor, cuéntame cómo se dice mantel en inglés. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Say, it's a tablecloth. 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 Very good. Muy bien, mi amor. Tablecloth. Amor, tú sí me escuchas. Bueno, mi amor. Tenía por aquí una preguntita de alguien. ¿Quién me habló, corazones? ¿Cuál es su respuesta? Eso, eso me gusta. Alguien me habló, muñecos, ¿quién sería? Bueno, voy a seguir por aquí llamando Tingo, 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 Tango. Martín. Martín Calvete. Sí, ¿no? Es el parámetro. Hola, mi muñeco, ¿cómo estás? Pero aquí te estoy viendo en pantalla gigante. Es, muy bien, excelente. Amor, ¿cómo se dice cesta o canasta en inglés? Very good, amor. Puntico positivo para ti. Y voy a seguir por aquí llamando a Tingo, 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 Tango. Hi, there. Hello, hello, amor. Hello. Amor, ¿cómo se dice jugo en inglés? ¿Te ayudo? Guaje. ¿Te ayudo? Se dice chuis. Chuis. Very good, amor. Thank you so much. Estás muy lindo. Voy a seguir llamando por aquí, por aquí. Tingo, 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 Tango. Eric. Hello, hello. Eric Antonio Parradaza. Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muy bien, mi amor. Amor, cuéntame, ¿cómo se dice mantel en inglés? Me dice, sí, yo te ayudo. Table. 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 Curo. Clothes. Clothes. Curo. Muy bien, amor. Thank you so much. Gracias por participar. ¿Oíste mi muñeco por aquí? Punto positivo. Me encanta ver esa sonrisota. Thank you. Thank you. You're welcome, amor. A ver, por aquí, por aquí voy a seguir llamando. Tingo, 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 Tango. Ay, Helen Sofía, Ramírez Olaya. Hello, hello, amor. Te veo un poquitico borrosa. ¿Cómo estás? Amor, no te escucho, corazón. A ver, creo que ya se te escucha. A ver, dime otra cosita. Sí, amor, se escucha un poquito de interferencia, pero ahí te alcanzo a entender un poquito. Amor, dime cómo se dice canasta en inglés. ¿Cómo estás? Canastica, cesta, mi amor, la canasta. ¿Te ayudo? Se dice basket. Basket. Very good, amor. Thank you so much. A ver, por aquí, Tingo, 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 Tango, Tango. Martín, Castellanos, Galeano. Hello, hello, amor. Hello, teacher. Hello, amor. Corazón, dime cómo se dice jugo en inglés. ¿Te ayudo? Very good, amor. Lo hiciste muy bien. Thank you so much. Very good. Voy a continuar por aquí llamando. Tingo, 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 Tango, Tango. Evoled, Mariana. Presente, profe. Hello, hello, amor. Dime cómo se dice canasta en inglés. ¿Qué? 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 ¿Te ayudo? Se dice básquet. Very good, amor. Thank you so much. Por aquí voy a seguir llamando. Tingo, 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 Tango, Tango. Ay. David Matías Ruiz Garabito. Hello, hello, amor. Mi amor, dime cómo se dice mantel en inglés. ¿Te ayudo? Sí, señora. ¿Te ayudo? A ver, repite después de mí. Table. 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 Clothes. Table. 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 Very good. Very good, amor. Lo veo allá muy bien acompañado. Thank you, amor. Voy a seguir llamando por aquí. Tingo, 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 Tango. Ay, no, qué ternura, Salomeo Laya Toro Rodríguez. Te veo aquí en pantalla súper gigante, amor. Hello, hello, amor. ¿Cómo se dice canasta en inglés? Hello, amor. ¿Cómo se dice canasta en inglés? Qué ternura, amor. Vamos a ver, ¿cómo se dice canasta en inglés? Hay una ratita, ¿cómo se dice canasta en inglés? Tás, qué. Very good. Uh, thank you, amor. Sigue trabajando, juiciosita. A ver, voy a seguir llamando por aquí. Tingo, 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 Tango. No, no, no. Sharik, amor. Hello, hello, Sharik. Señora, profe. Mi amor, dime cómo se dice jugo en inglés. Y si quieres se puede compartir la respuesta. ¿Por qué? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Se dice juiz. Repeat after me. Juiz. Sí, mi amor, juiz, juiz. Como diciendo con ju. Juiz. Muy bien, amor. Thank you so much. Thank you for participating. Vamos a seguir llamando por aquí. Tingo, 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 Tango. Ay. Julián David Suárez. Hello, hello, amor. A ver, amor, how are you? Thank you so much. Vamos a ver, amor. Dime cómo se dice jugo en inglés. Who is it? Very good, amor. Pero lo vamos a decir como si fuera una ju. Juiz. Muy bien, amor. Thank you so much. Voy a seguir llamando por aquí. Thank you so much, amor. Amores, yo estoy jugando aquí al Tingo Tango. Entonces yo paso el mouse por todas las camaritas. Y el donde caiga el clic, ese es. ¿Listo? Entonces por aquí estoy jugando Tingo, 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 Tango. Sara, Isabela, Rivas, amor, no veo tu cámara encendida, amor. Sí. Sí. Pero la que hemos encendido a profesor. A ver, dejemos saber, sí carga, pero veo una S enorme, no puedo ver tu hermosa carita, corazón. Pero mientras tanto me vas a decir, ¿cómo se dice canasta en inglés? ¿Cómo se dice canasta en inglés? Yes. Very good, amor. Thank you so much. No te vi. Vamos a esperar a que se vea tu camarita. Rufa, ya terminé. Thank you, amor. No, Miguel. Thank you. A ver, Miguel, ya que estás ahí en camarita, cuéntame cómo se dice mantel en inglés, amor. Y la de Borgi. Pulo, brigo. Llama. Cierto, pégate. Tablecloth. Very good, amor. Tablecloth. Very good. Qué niño tan filo. Solo que terminan los demás niños y ya. Vamos a ver, por aquí, por aquí. Voy a leer tingo, 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 tango, tango. Gabriela Rodríguez. Bueno, amores, tengo por ahí un micrófonito abierto, corazones. Listo, amores, regálenme un minutico que terminen nuestros compañeritos y ya les digo qué vamos a hacer, ¿vale? En llamar. Hello, hello, Gabriela Rodríguez. Pero voy a intentar. Señora. Amor, dime cómo se dice mantel in English. Gabi. ¿Te ayudo? Se dice tablecloth. Oh, my God, creo que se le cayó el internet a nuestra amiga Gabi. Corazones, ¿hay alguien que no haya terminado? Profe, yo no he terminado. Bueno, mi corazón, no te preocupes. Terminé. Sí. Vamos a esperar a nuestros compañeritos que aún no han terminado, corazones, porque pues todos trabajan igual de veloz, ¿verdad, no? Entonces vamos a esperarlos un momentico porque somos muy buenos compañeritos, ¿cierto? Por aquí, por aquí tengo la manito levantada de Aaron. Hello, Aaron. Tell me. Hello, hello, amor. How are you? Hi. Bye. A ver, amor, voy a enfocar tu cámara a ver si te puedo ver porque no te veo, mi muñeco. Veo una A gigante. ¿Tienes la cámara activada? Ah, ya te vi. Hello, hello, amor. Dime, ¿me ibas a decir algo? No. ¿Tenías la manito levantada? Pero bueno. Yo creo que no he terminado. Ah, bueno, corazón, no te preocupes. Pero mientras tanto me podrías decir, ¿cómo se dice canasta en English? Bastard. Very good, amor. Thank you. Yo veré esos dibujos bien lindos. ¿Listo, Aaron? Profe. A ver, a ver, por aquí escucho un micrófonito abierto. Profe. Es el Andrés Felipe. Profe, ya terminé. Thank you, amor. Vamos a esperar a nuestros compañeritos, ¿vale? Hay otra camarita para que veas. Sí, mi amor. Estoy viendo la cámara y estoy viendo unos dibujos espectaculares muy lindos. Y así se con estas rayolas. Very good, amor. Las que me mostraste ahorita, divinas. Me las dio mi mamá. Bueno, mi amor. Thank you. Amor, ¿puedes cerrar tu micrófonito? Le voy a dar por aquí la palabra a María José Caret. Hola, profe. Hello, hello, amor. A ver, no te veo bien. A ver, espérame que se enfoque. Ya te veo. Súper bien te veo. Ya terminé, profesor. ¿Qué me vas a contar, María José? Sí, bueno, cuéntame cómo se dice Mantell in English. Table. Table. Muy bien, amor. Table club. Table club, sí. Thank you, amor. Lo hiciste bien. Qué sonrisa tan linda, corazón. Thank you. Voy a darle por aquí la palabra a Dylan Steeves. Hello, hello, Dylan. Señora, profe. Mi amor, ¿tienes la manito levantada? Profe, yo quiero hacer el del juguito. Bueno, dime, dime el juguito. Swiss. Swiss, very good. Oye, qué ojitos tan bonitos. Thank you, mi amor. No me lo dices. Ay, tan creído. Bueno, mi amor, estos son muy lindos. Bueno, mi amor. Thank you, amor. Por aquí tengo la manito levantada de Juan David. Juan David, ladino. Hello, hello, Juan David, ladino. Ya sabes por qué. Ten que, amor. Juan David, dime, ¿cómo se dice jugo en inglés? Te dice... ¿Te ayudo? ¿Ah? ¿Te ayudo, amor? Se dice... Yudis. Yudis. Uy. Very good, amor. Thank you. Estás muy lindo. Por aquí vamos a llamar a Matías Javier Estrada. Hello, hello, amor. Qué sonrisota. ¿Pues también ya acabaste? Sí. Sí. Qué bueno, mi amor. A ver, dime cómo se dice mantel en inglés. Very good. Very good. Luis, estoy perfecto. Thank you, amor. Perfect. Caridad feliz para ti. Y un like, like, like. Thank you, amor. Voy a llamar por aquí, por aquí a Salomé Díaz. Hello, hello, amor. Tienes la manito levantada. Profe, acá. Salomé. Hola. Quiero el jugo. A ver, dime cómo se dice jugo. ¿Quieres jugo? Yo también quiero un jugo. Yo también quiero un jugo. Very good, amor. Thank you. Por aquí tenía una manito levantada. Yo me di cuenta que la bajó. Miley Luciana. Profe, ya acabé. David Matías. Wow, Miley. Qué hermoso ese orden. Very good, amor. Thank you. Amor, recuerda hacer el título también, ¿listo? Para que no se te olvide cómo se llama la clasecita, ¿vale? Haz el título. Ay, me hace esa boquita de pato. Gracias, amor. Tengo por aquí la manito levantada de Ethan. Ethan José. Listo, mi corazón. Los que ya terminaron, pueden salir si quieren. Y nos vemos a las 10 de la mañana, ¿listo, chicos? A las, perdón, a las 10 y media. A las 10 y media para continuar con la segunda parte de nuestra clasecita, ¿vale? Profe, chao, chicos. Chao, chico. Chao, chico. Chao, chico. A ver, levanten la manito. No se vayan todavía los que tienen preguntas. Profe, yo ya terminé. Profe, yo ya terminé. Gracias, amor. Los que ya terminaron, pueden ir saliendo. Profe, yo ya terminé. Profe, profe. Bye, bye, amor. Sara, Sara. Profe, yo ya. Sara, Isabela. Uy, qué lindo. Amores, porfa, con el micrófono. Los que no han terminado, quédense tranquilos, que aquí voy a estar con la diapositiva. Todavía no me voy. No, porque ya no he terminado. No te preocupes. Sara, Isabela, dime, corazón. Estoy viendo tus dibujitos. Qué lindos que te quedaron. Muy bien. Congratulations, amor. Amores, quienes me están hablando, son levantar la mano, amor. Como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver quién me está hablando, amores. Levanten la manito, ¿listo? Yo les doy la palabra. Juan Esteban Pamo. Profe. Juan Esteban Pamo. Señora. Tienes la manito levantada, muñeco. Cuéntame. O es para participar. ¿Vas a participar? Oye, pero no te veo. Espérame que yo sé que tú sí prendes la camarita. Ya te vi. Ya. A ver, mi amor, cuéntame cómo se dice canasta en inglés. Muy fácil. Basket. Very good. Cuéntame, ¿ya acabaste, Juan? Sí. Dígale. Sí. Listo, mi corazón puede salir. Nos vemos a las diez y media. ¿Listo? Sí. Sí. Ve y te estiras un poquito. Bye, bye, amor. Thank you. A ver, tengo la manito levantada de Andrés. Andrés. Felipe. Profesor. Dime. Ya terminé. ¿Quién me habló? Felipe. Hola, Felipe. Estoy viendo por aquí tus dibujitos. Tú ya me los habías mostrado, amor. Tú ya participaste, ¿cierto, corazón? Sí. Bueno, mi amor, entonces te puedes salir, te puedes retirar y nos vemos a las diez y media. ¿Listo? Bye, bye. Bye, bye. Jaiver, qué dibujos tan lindos, amor. Tú ya también participaste. Puedes salir, corazón. Recuerda hacer el título, ¿listo? ¿Hiciste el título, amor? Es que no lo vi. Sí, señora. Ah, bueno, mi corazón. Es que a veces la camarita no me muestra todo. Thank you, amor. Puedes salir, corazón. Profesor, ya terminé. Yo, Matías. Matías, regálame un segundito, ¿listo? Hola, Eboleth, cuéntame. Ya terminé, mira los dibujos. Ay, qué cosa tan preciosa, amor. Te quedaron divinos. Felicitaciones para ti, te mando un corazoncito. Tú ya también participaste, amor. Puedes salir y nos vemos a las diez y media. ¿Listo, muñeca? Bye, bye, amor. Salome Díaz. Salome Díaz, Lizarazo. Profesor, acá. Hello, amor. Tú ya participaste, terminaste. Muéstame. Ya acabé, profe. Ya acabé, ya acabé. Wow. Y nos esos dibujos, amor. Muy bien, corazón. Así se yo. Puedes salir, corazón, ¿listo? Bueno, gracias. A ver, Tomás Fuente. Terminé, profe, ya terminé. Terminé, terminé. Listo, mis amores. Ya los escuché a todos y los puedo ver en la camarita, los cuatro. A ver, muéstranme la paredita. Uy, Matías, qué bonito. Tomás Fuentes Escalón. Muy bien, amor. Te felicito. Perfecto. Y Salome Olaya, muéstrame. Muéstranme los dibujitos bien lindos. Cuál es el menestrón. ¡Guau! Mi amor, te quedó muy organizado. Te felicito. Very good. Esos son los niños que a mí me gustan. Que trabajan muy lindo. Ya se pueden retirar, amores. Ya participaron. Tomás. Chao, mi sal. Tomás, dime cómo se dice. Dime cómo se dice. Rápido, rápido, rápido. Canasta en inglés. Se dice. Pau. Más que tú. Más que tú. Eso, very good, amor. Thank you. Goodbye, amor. Nos vemos a las diez y media, ¿vale? Goodbye. Goodbye, goodbye. Bye, bye, amor. Thank you. Por aquí, por aquí. Hola, Sharik. Hello, hello. Hello. Señora, mi corazón, tienes la manito levantada. ¿Ya acabaste? Muéstrame los dibujitos, corazón. Uy, qué brío. Ay, Salo, te congelaste. Te veo quieta, quieta, quieta. A ver, a ver. Guau, qué dibujote. Es tan lindo. Muy bien, amor. Thank you. Thank you so much, amor. Ya puedes salir, Sharik. Ya participaste, ¿cierto? Ya puedes salir y nos vemos a las diez y media. ¿Listo, muñeca? Bye, bye, amor. Hello, hello, Chris Bell. Cris Bell, ¿cómo vas, corazón? Los médicos, los clínicos tienen mayor efectividad. Cris Bell, ¿cómo vas, corazón? Señora. ¿Cómo vas, amor? Yo voy a terminar. Bueno, mi muñeca, ahí tienes la diapositiva para que puedas acabar rápido, ¿vale? Thank you, amor. Ya, ya terminé. Listo, amor. Dime cómo se dice canasta en inglés. Very good, amor. Thank you. Nos vemos a las diez y media. ¿Listo, corazón? Chao. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.